Eres un campeón Papá que voy a ser futbolista Futbolista Estos pies Oca, di hola buenos días Hola Parece que he atracado una farmacia No, le he bajado la fiebre y claro Era la primera vez que se nos ponía malo Este viaje no hay que ponerse malos Buenos días Buenos días Venga, no te despistes, va Vamos, hasta aquí Vamos, venga, pero está saliendo muy bien Mira como planta también ya el pie Vamos ahí campeón Venga Campeón, campeón Otro pie Muy bien Muy bien, venga, otro Vamos, esos pies Venga Eres un campeón Papá que voy a ser futbolista Voy a ser futbolista Estos pies Pero no te sueltes Se viene arriba He vuelto Eh, que me he echado ahí de menos Que lo sé, que lo sé Nada, que me voy al trabajo un ratito Y nada Eh, que voy a hacer otro vlog Otro vlog, solo yo ¿Tú? ¿Otro? Que no, que broma La gente dice que soy una No, que Héctor es un niño con casco pegado a una madre Y es verdad Ya ha empezado el calorcito Cuidado que te chocan Oka, di hola, buenos días Hola Ahí ¿Quieres jugar con el coche? Muy bien Oka, enseñales tu pista de carse Enseñársela Madre mía Madre mía con la pista de carse A ver A ver A ver Mete un coche, mete un coche Ese, que tú veas Madre mía Madre mía Bueno, me he llevado media farmacia Mirad que bolsa llevo De la farmacia Porque estoy comprando ya cositas para llevar Para el crucero Igual que hice cuando nos fuimos con Oscar Y estoy comprando ya cositas y tal Y luego me ha pasado una cosa Y es que a Héctor le quiero pasar a la leche de bacaya Pero me da miedo pasarle ahora Vaya a ser Pues que le empiece a sienta mal o lo que sea O que la leche del crucero le siente mal o lo que sea Y digo, bueno, pues Me voy a llevar leche de fórmula al crucero Que mi amiga Sandri, que tiene una farmacia Me ha dado un montón de muestras Me dice, mira, no te vayas con el bote de leche Dice Y te doy un montón de muestras Y así, pues oye, te evitase, vas tirando y tal Y no te llevas el bote entero y tal Pero claro, le he tenido que pasar ya de la leche De continuación de la 2 a la 3 Porque claro, ya tiene un año Y ya necesita pues más proteínas Para que sea más de crecimiento y tal Y he comprado Un montón de medicinas ya Para llevar el crucero Ahora os cuento las que he comprado Porque he tenido que ir al médico y todo Para que me las vaya recetando Mi gordito tiene un sueño Que no puede abrir ni los ojos ya ¿Verdad? Queremos dormirnos un poquitín Un poquitín No abre los ojos porque hace sol Como mamá, que se me ha olvidado la gafas de sol Estoy fatal, no sé abrir los ojos Parece que he atracado una farmacia Con todo lo que me he llevado Mira, esto me lo ha tenido que recetar el médico ¿Vale? Que es antibiótico para los niños Por si acaso se ponen malos en el barco ¿Vale? Suero con probióticos Por si acaso cogen gastroenteritis Que son, estos dos son muy típicos Sobre todo Oscar De coger gastroenteritis La leche de crecimiento 3 Es la que os digo Que yo estaba utilizando la hable 1002 Pero Pero ahora he cogido la 3 Que me ha dicho Mi amiga Sandra Que tiene más proteína Que es mejor para el crecimiento y tal Así que he cogido la 3 Mientras tanto Bueno, una crema de dientes para Oscar Que la que tenemos en casa no le gusta Porque tiene que ser gel La crema Porque si no hace mucha espuma Y no le gusta Y viene una especie de cantimplora Pues mira, fenomenal Y ahora os voy a contar Os voy a contar Porque Mi garganta Ha acabado Así Con antibióticos Porque tengo una placa Aquí Todo esto Que ya decía Yo digo Mira que me duele la garganta Digo es que es súper raro Porque es que no se me quita el dolor Y ya estoy recuperando la voz Pero aún así Llevo una semana casi sin voz Y es que me he tido toda la noche tosiendo Así que Antibiótico una semana Y Pastillas para la Uy, estas no se ven Codeizán para la tos Porque es que no se me quita la tos Y me quedo afónica Pero de que toso un montón Todo el rato por la noche Así que Ayer sabéis lo que me pasó Que me dijo Oscar Mamá ¿Te tumbas conmigo para dormir? Él se suele dormir solo Pero bueno Hay veces Que le gusta que nos tumbemos con él Para dormir Mamá ¿Te tumbas conmigo para dormir? Y tal Y yo Ah sí, sí Me tumbo contigo 10 y 20 de la noche Y me quedé dormida Me desperté a las 12 menos cuarto Y digo Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que estoy aquí dormida Me ha tenido el brazo dormido Oscar dormida aquí encima Pero es que es normal Es que ¿Cuánto tiempo llevo sin dormir? Es que llevo una semana y pico Con tos Toda la noche Así que Digo Mira antes del crucero Para estar a tope Me ha mandado Antibiótico Qué bien No sé si os he llegado A contar alguna vez Que en el crucero Que hicimos con Oscar Cuando Oscar tenía 8 meses 7-8 meses Se nos puso malo Bueno Me puse malo Mala yo también Nos pusimos malos los dos Fueron solamente dos días Dentro del crucero ¿Vale? Pero tuvo una fiebre Tremenda Es que No le bajaba la fiebre Y claro Era la primera vez Que se nos ponía malo Y no sabíamos qué hacer El caso es que Cada Cada hora Cada dos horas Le metíamos en la ducha Pobre Estoy buscando los ascensores Ahí está Que le metíamos en la ducha Y yo me metía también Con él Porque yo también No me bajaba la fiebre Pero claro Con el lápiz de tal solo No le bajaba Total Que llamamos Al servicio médico No me acuerdo si eran Las dos o las tres de la mañana Porque es que No le bajaba Y Nos cobraban 195 O 175 euros Por atenderle O sea Solamente por la consulta En el barco Del médico Nos cobraban 175 euros Que fíjate que me dijo El chico de la recepción Mi madre me ponía pañuelos Con vinagre De pequeño Sabes como diciendo Piénsatelo Porque tal Pero claro Al ver que habíamos caído Él y yo Y él tan pequeño Me entró un miedo Y Luego la verdad Es que Al día Ya empezamos a mejorar Y tal Y la noche siguiente Pues bueno Con el apiretal Ya iba bajando Y a lo mejor Pero es que se ponían 39 Claro Primera vez que tenía fiebre Y 39 Que mal lo pasamos Así que Y eso que también Me lleve medicinas Pero Pero no me lleve antibiótico Ni nada La verdad es que El niño tampoco estaba Para antibiótico Pero nos asustamos Nos asustamos Así que hoy He hecho un maletón De medicinas Por si acaso Sí, sí Para ti también Porque tú es la primera vez Que vas en un avión Y en un barco Señor Sí, tú, tú ¿Eh? Tú no te vas a poner malo Tampoco, ¿eh? Este viaje No hay que ponerse malos Que lleváis unos viajecitos De poneros malos Que no veas Tú a comer A comer mucho ¿Vale? Que lo he clavado Señores y señoras Que he ido a la farmacia Esta mañana Que me he venido Al corte inglés Con mi gordete ¡Gordi! ¡Eh! Que ya se ha comido Tres colines Y he cambiado El bañador Y el bikini Ese es que os conté Que no me gustaba Tal Bueno Pues me he comprado Un bañador Y un bikini ¡Ah! Que bonito Ahora os lo enseño ¿Sabéis lo que me pasa? Que el bañador Me gusta mucho Para ir ¿Sabes? El bañador Y luego como un vaquerito No sé Para bajar a la playa O tal Pero como que en Madrid No me veo Hay cosas como que me veo En la playa Pero en Madrid No me veo Total que son las 12 y media Y me da tiempo A ir a por el otro No tengo comida Pero bueno Algo me inventaré Seguro que algo rico Me sale ¿Le has dejado bien? ¿Le has dejado bien? Sí ¿A dónde vas a dejar? Venga Aquí viene el ascensor Vamos Pero no lo frenes No hace falta ¡Uy! Corre, 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 corre La estoy llevando ¿Vale? ¿Quién está llevando a Héctor? Yo Ah, muy bien A ver, tú verás ¿Tú puedes? ¿Sí? Uy, muy bien Héctor, ¿qué? ¿Te gusta que te lleve tu hermano? ¿Más que mamá? Bueno, pues nada Pues yo me voy entonces Que ya os apañáis muy bien vosotros Adiós Mira A ver, Héctor En casa nos está con zapatos ¿Está hecho mi zapato? ¿A Héctor no le cabe, Héctor? No Porque esto es para mí Es que Y me caben ¿Sí? Pues vamos Venga, el otro zapato A guardarlo ahora, ¿vale? A guardarlo ¿A la dios? ¿Qué te ha hecho tu hermano? ¿Te ha quitado los zapatos? Claro Para estar más cómodo En casa, ¿verdad? Más cómodo Más cómodo Muy bien Y ya, el colmo de los colmos Es Mamá Nosotros jugamos a los coches Mientras que tú haces la comida ¿En qué momento tengo un niño De 16 años ya? ¿Eh? Cuando ha crecido tanto este niño Pero la verdad es que me va fenomenal Porque tengo que hacer la comida Bueno, voy a aprovechar Que no tengo hecha la cama Y así os enseño Lo que me he cogido, ¿vale? Y os enseño también Que le he cogido A los gordis O sea, que lo estoy poniendo bonito Porque, hombre Esto no es un canal de postureo Pero ya que no tengo hecha la cama Al menos que parezca bonito Que he aprovechado Les he cogido unos pantaloncillos cortos De estos de... De trote Pero de trote Monos Mirad A ver qué os parece Es todo el corte inglés Les he cogido estos dos Que son así En un verdecito tan bonito No se ve bien en la cámara parece Pero es como un verde mint Y se lo he cogido igual Pero es que fijaos 7,90 Cada uno 7,99 Y este para Oscar Que no tiene pantaloncillos De estos de batalla Este yo no sé cuánto me ha costado No sé lo que me ha costado Porque no está el precio Pero vamos 7 euros creo también O quizá más barato Quizá 5 euros Una cosa así Pero es que mirad El bañador Que me he cogido Que he cambiado el de rayas ¿Os acordáis? Y me he cogido este Con la espalda al aire Va como armado Aquí Y lleva la espalda al aire Y fijaos 25,95 Es que está súper bien De precio Y luego Este bikini Que me lo he cogido por partes Porque estaba así Para coger La parte de arriba Es preciosa Y la parte de abajo A ver Que me ha dado a mí Con el verde La parte de abajo Es de estas Que no llevan costuras Que queda súper bien Porque ni marca Ni nada Queda así como Pum Como súper Así como clavadita Y es que 5,99 Es que he estado Por cogérmelas En todos los colores Pero no había mi talla Era todo súper grande Y la parte esta De arriba Es preciosa Preciosa Queda súper bonito Bueno Está 19,99 Y yo creo que Tanto este Que fijaos Ya que estoy Un poquitín morena Fijaos Qué color tiene Así Para estar O sea Para cuando estés morena Tiene que resaltar un montón Y el blanco Que es así como Como tejido Es que me parece Que resalta también Un montón Si algún día Me llego a poner morena A ver si me veis Morena, morena Que hace un montón Que no me pongo Pero Así con el blanco Con este moreno Tiene que quedar Súper bonito también Lo que me quedaba Por enseñaros El neceser Archiconocido Apiretal Tengo que comprar Dalsy Me acabo de acordar De que no he comprado Dalsy La verdad es que yo Con estos No he utilizado Casi nunca Dalsy Casi nunca Pero bueno Me lo llevaré Por si acaso Es que por no tener Ni tengo Pero bueno Algo bronquial Porque ya sabéis Que Oscar Es un poquitín asmático Y cuando tiene La tos de asma Lo que le quita La tos es esto Eupeptina Que no sé Si la habéis utilizado Alguna vez Pero la eupeptina La tuve que utilizar El verano pasado Yo con Oscar Porque le pasa como a mí Que cuando él Cambia de domicilio No visita Al señor Roca Entonces Se montó una Al pobre Pobrecín Qué mal lo pasó Tuvimos que ponerla Hasta a supositorios Fatal 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 Y esto Tior Fan Esto sabéis lo que es Esto me lo dieron Cuando estuvimos en Barcelona Que se pusieron malos Los dos Porque Oscar No dejaba de ir al baño Y ir al baño Y le olía un montón La tripa Entonces para la gastro Para cortar la gastro Son unos sobrecillos Y como el suero Que me ha dado Mi amiga Lleva ya ¿Cómo se llaman? Me sale en lactobacillus Pero no Siempre me pasa lo mismo Lleva probióticos El suero ya lleva probióticos Así que no hace falta Meterle más probióticos Y eso junto con lo que he comprado Sería lo que llevaría De neceser Para los niños Que Acabo de escribir A mi amiga De la farmacia Porque se le ha olvidado Echarme Que también llevo Generalmente Fluidasa Que es un mocolítico Que a los dos Les va fenomenal Cuando cogen así moquillos Para Para Soltar los mocos Porque Estoy haciendo ya Estoy acabando de hacer Al menos Los neceseres La semana que viene Empezamos con las maletas Y así también Me ayudáis a hacer las maletas Y ahora Os voy a dejar Que tengo aquí A la panda sin comer Y me viene el padre Que es el que más hambre tiene Que me despido ya Y nos vemos El siguiente día El domingo Tenemos el directo Pero ya habrá pasado Así que A ver que tal se nos da Espero que bien Que Muchas gracias Por estar siempre ahí Muchos besitos Uy No sé que están haciendo Que Suscribiros Y darle a la campanita Adiós Y darle a la campanita Gracias.